Sink your teeth into my bones Dig me out then fill the hole Tear me apart Tear me apart and march apart Tear me apart Tear me apart and march apart Tear me apart and march apart All that's left is a window to my soul Come and get it A unas bolas que tengo yo que decía yo Esto tiene que picar, esto tiene que picar Mira el gatito Que no parece mala Cabrita mía 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 Tira tirando mía mía Música Música Y va a contracorriente, ¿eh? Y va hacia allá, ha hecho así, ha venido, es que tiene mucha fuerza, a lo mejor no es tanto como esto, pero... Bueno, voy a remolir, mira, es que está en el fondo, mira, 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 hay que remolir más allá. Y está abajo, ¿eh? Mira, 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 mira... ¡Chila! ¡Vamos! 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 ¡E sammaño! ¡Otras! Pequeña no es, ya te lo digo. ¡Vamos! ¡Ven! Los nueve kilos los tiene. ¡Eh! Mira. Por ahí, por ahí, eh. Vamos a la moqueta. Toma echarle agua. Echarle agua a la moqueta. Lo has hecho, eh. Toma. Ya está, ya está. ¿Eh? ¿Cuánto tiene? Siete y poco. ¿Siete y poco, dices? Ah, pesado. Pues espérate. Voy a dar la vuelta a ver si es que... Creo que la conozco. Siete y poco. ¿Siete y poco? Seguro, ¿eh? Bueno, a ver. Quepa, que nos vamos. Espérate que habrá la vecta. Quepa, que nos vamos a sacar la carpa a la hostia. Quepa, vamos a soltar el pez. Quepa. Viva la hostia. Mira el pececito, la hostia. Miradlo. Osendo. Ay. Ay. Estoy yo solo. Vamos, pececito. Nada. Pececito. Vamos. Espabila, pececito. Espabila, va un poco de lado. Vamos, espabila, pececito. Espabila. Espabila. Ahí está. Me ha tardado un tiempo en... En recobrar el sentido. Mirad, mirad, mirad cómo corgotea. Hace mucho calor y nada más tenía nada ahí. Nada. Estoy echándole agua todo el rato. A ver si... Si eso, pero no. Quepa. Vamos. Vamos, pececito. No me voy a ir hasta que te pongas bien. Se ha quedado ahí pillada, macho. Se ha quedado ahí una vez. No sé, macho. No creo que le haya pasado nada. Respira bien. Pues llevamos 5 minutos. Ya. Mira, mira, mira. Ya, ya, ya. Ya se va. Ole, ole. Mírala. Ole, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Fíjate que despacito se va. Ya, 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 ya. Voy over, voy over. Gracias por ver el video.